Que de no haber acuerdo o oferta salarial, atención los próximos pasos. Con la información desde la capital de la provincia, Ivana Fuchs. Buen mediodía, Ivana. ¿Cómo te va? Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Buen mediodía para todos. Bueno, a punto de arrancar la paritaria, en este caso municipal, venimos contando las discusiones salariales que vienen llevando adelante todos los sectores, ayer docentes y estatales, y hoy formalmente el turno de los trabajadores municipales. La reunión que se hace de manera virtual, aquí en la sede de FESCRAM, a metros de donde nosotros estamos, están concentrados los dirigentes, los referentes sindicales de esta federación, que representa justamente a los trabajadores, en casa de gobierno, representantes de la subsecretaría de municipios y comunas, básicamente José Luis Freire, y de manera remota los intendentes y representantes de comunas y municipios que, en este caso, están de alguna manera dando cuenta de lo que piensa y responde la patronal. Es la previa a lo que vamos a compartir ahora, Sergio, a través de la palabra de Antonio Radner, secretario del gremio municipal de allí, de la ciudad de Rosario. Bueno, es la primera reunión, no va a haber definiciones probablemente. De todos modos, sí, lo que hay bien definido es un planteo de los trabajadores municipales que apunta que mientras se discuta la política salarial definitiva para este sector y para este año 2021, que probablemente va a llevar un tiempo bastante largo, mientras tanto haya cláusula gatillo para todos los meses en función de la inflación para los trabajadores de este sector. Esa es la pretensión que planteaba justamente Antonio Radner antes de ingresar a esta reunión. No, nosotros no tenemos una suma, un porcentaje, estamos detrás de los acontecimientos, detrás de lo que dice el gobierno nacional, donde fija como pauta de que no hay techo en las paritarias. Bueno, todo esto alienta que vamos a tener una discusión bastante abierta, pero también bastante larga. Lo que sí vamos a dejar sentado en esta paritaria, que es, como usted dice, protocolar, de conocimientos, son muchos intendentes, presidentes comunales que se agregan a la discusión paritaria, de que mientras dure la discusión en acordar una política salarial, se pague lo que es la cláusula gatillo. Lo que no podemos permitir es que los trabajadores sigan perdiendo el poder adquisitivo. Perdieron un 16% el año 2020, el 4% en lo que va de enero, y creemos que febrero va a ser un porcentaje similar. O sea que ya es mucho, los que han perdido los trabajadores, y para que nadie entre en un terreno especulativo, mientras acordamos una política salarial, que se pague lo que conocemos como cláusula gatillo. ¿Y desde ya, con la liquidación de estos salarios, de estos meses? Sí, 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 porque hay una respuesta que tendrán que darla rápidamente. ¿Y en cuanto a la mejora que aspiran a obtener, más o menos, el criterio es compartido con los otros gremios, el docente, estatales, donde todos han dicho, bueno, queremos salarios que le ganen a la inflación? Sí, bueno, pero hay que recordar que el año pasado nos dijeron, cláusula gatillo no, tenemos una propuesta superadora, que va a ser mejora la cláusula gatillo, y al final no tuvimos ni propuesta superadora, ni mejoramos la cláusula gatillo. ¿Por qué conseguimos un 20% de aumento cuando la inflación fue de un 36,5? Si los intendentes dicen no a esa cláusula gatillo, ¿entonces ustedes contraponen un plazo en el que se debería, de algún modo, formular la propuesta de mejora salarial? Nosotros creemos que la respuesta la tiene que tener la próxima reunión. O sea, si hoy dejamos sentado esta posición, la respuesta la esperamos la semana que viene. Si no hay respuesta positiva, bueno, después vamos a ver los cuerpos orgánicos cuáles son las medidas a seguir. Ese es el planteo, Sergio, que traen los trabajadores municipales y sus representantes sindicales a esta paritaria que arranca en este mediodía. Mientras se discuta, mientras se acuerde la política salarial general del año 2021, que seguramente va a llevar bastante tiempo, que se aplique, que se active la cláusula gatillo mes tras mes, en función de los índices inflacionarios que precisamente vaya teniendo cada periodo mensual. Si los intendentes hoy dicen que no a este planteo que los trabajadores municipales, a través de sus representantes sindicales, están trayendo, lo que la FETRAN va a pedir es que ya en la próxima reunión, que estiman será la semana que viene, los intendentes traigan formulada una propuesta de mejora salarial. Es decir, ¿qué aumento, de alguna manera, pretenden aplicar a los salarios de los trabajadores del sector? Con este cuadro de situación, Sergio, con este contexto, arranca formalmente la paritaria municipal en nuestra ciudad. Clarísimo el panorama, Ivana. Volvemos en cualquier momento si hay novedades allí, entonces. Dale, cómo no, hasta luego. Ivana Fuchs, desde Santa Fe, no nos olvidemos el acuerdo, o mejor dicho, la reunión paritaria de docentes a nivel nacional, que tendrá lugar hoy en Buenos Aires. Eso puede ser un marco de referencia, será un marco de referencia, para la discusión paritaria con los maestros en territorio santafesino, y por qué no, en cierta manera, para el resto de las negociaciones salariales. Para hoy estaba dictaminado un paro de los médicos, quienes no aceptan las condiciones del gobierno de la provincia. Se dictó la conciliación obligatoria, el gremio AMRA no la acató. Bueno, otro escenario de conflicto que ya se ha instalado. Deportes. Bueno, volvió el público al abierto de Australia, esta mañana, para esta madrugada. Para nosotros hizo un trámite el serbio Nole Djokovic, porque Nole concedió prácticamente ni resistencia a un increíblemente ubicado en semifinales, Aslan Karadzev. A pesar de que hizo algunos puntos buenos como este, no estuvo nunca en partido. Le ganó 6-3, 6-4, 6-2, Nole, para ubicarse en su novena final de Australia. Es un eterno ganador de Australia, Nole Djokovic. Tiene muchísimos títulos, y va por el nuevo, contra el ganador del partido que van a disputar. A las 5 y media de la mañana, de mañana, ahora Argentina.